El tema está en la tapa de todos los diarios, de circulación nacional y también provincial. Renunció Juan Emilio Ameri, el diputado nacional por Salta, que protagonizó un juego sexual en plena sesión virtual de la Cámara Baja. Allí el momento en el que Ameri junto a su pareja, según dijo, pensaba estaba apagada justamente la Cámara por una conexión deficiente de Internet y comienza a besar los senos de su pareja. Bueno, la escena en Zoom no pasó desapercibida en esta sesión de diputados, mientras se debatía la renegociación de la deuda de las provincias. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, dispuso de inmediato votar la suspensión de Ameri, por lo que se acababa de ver y por unanimidad quedó apartado de sus funciones de legislador. Esta madrugada, el diputado Ameri presentó la renuncia a su banca. A través justamente de una carta, indicó que no fue de ningún modo su intención faltar el respeto a la Honorable Cámara, a sus pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que lo eligió, consciente de la responsabilidad que su cargo representa. Pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, señaló Ameri. Pasada la una de la madrugada, el presidente de la Cámara, Massa, pidió un cuarto intermedio en la sesión. Allí se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño y se propuso darle tratamiento esta misma madrugada. De esta manera, lo señalaba Sergio Massa. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura a la aceptación de la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri. 224 afirmativos, 1 negativo, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, el diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo. Bueno, ¿qué sucedía horas antes de la renuncia finalmente en horas de la madrugada de Ameri? Bueno, esto pasaba en el Congreso. Esto decía Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja. Se produjo una situación intolerable. Intolerable para el recinto de esta Cámara de Diputados. Intolerable porque el recinto es uno solo, sea presencial o virtual, el recinto de la Cámara es uno solo. Y los diputados tienen que estar enfocados en trabajar, en atender lo que opina el otro, en opinar, en prestar atención a cuestiones centrales que tienen que ver con el futuro de la Argentina. Mientras transcurría la sesión, veo en la imagen en pantalla una situación que ya todos conocen, absolutamente desagradable y absolutamente reñida con lo que debe ser el normal funcionamiento de este cuerpo, de esta casa. Que le falta el respeto no solamente a todos los diputados, sino al pueblo argentino que espera de nosotros trabajo, que espera de nosotros capacidad de diálogo, consensos o disensos sobre ideas que tengan que ver con mejorarle la calidad de vida. Reiteramos, esto sucedió en horas de la tarde, allí el Sergio Massa explicaba lo que había pasado vía Zoom con este diputado, o ex diputado, mejor dicho ya, que representa la provincia de Salta. Luego Ameri renunció, su renuncia fue aceptada rápidamente por la Cámara de Diputados y hubo repercusiones, claro está, y estas son. En medio de la sesión sucedió un hecho que en el sistema apareció una imagen del diputado Juan Ameri en una situación de intimidad con su familia, con su pareja, perdón. Han pasado otras veces, nunca fueron de este tipo, si hay algún diputado tapándose, otro diputado lavándose los dientes, pero nunca una situación de este nivel. Tuvimos un hecho lamentable, ahora lógicamente la buena respuesta del presidente de la Cámara y de todos los bloques en una situación muy difícil porque me parece que cuando estamos sesionando es el lugar sagrado la representación del pueblo de la Argentina que es la Cámara de Diputados y si bien hoy tenemos esta situación semi-virtual, hace que uno tenga que, desde el lugar que está, tener la misma conducta que sentado en una banca.